Nos viajamos de los ruines de nuestro mundo viejo y hacia lo que está más allá. Y en la segunda, en la estructura de la aventura, hoy nos han mostrado algo más palpable, un extenso gameplay del modo cooperativo. Como en las anteriores ocasiones, también se han explicado los pormenores de una de las cuatro clases, el Devastator. Además, se ha desvelado la última y cuarta clase, el Tecnomancer. Antes de entrar en detalles sobre cómo será jugar con amigos y desconocidos, vamos a explicar cómo funcionará el contundente Devastator, para que comprendan mejor las sinergias que se producirán en el campo de batalla. En una de las misiones pasadas, vimos un gameplay del Devastator donde se dejaba entrever lo que realmente es. Un personaje duro, resistente y rocoso. Literalmente, porque tiene habilidades que lo rodean de piedra. Es una clase que se basa en los poderes de la tierra y la gravedad con tres pilares centrales. Los ataques cuerpo a cuerpo, la protección y la magia sísmica. Las clases de Outriders tienen una habilidad cuerpo a cuerpo característica, un sistema de curación particular y ocho poderes distintos. Todos estos componentes se pueden personalizar con un árbol de talento, con la armadura y con el armamento. En el caso del Devastator, su cuerpo a cuerpo aplica sangrado a los enemigos cercanos, lo que significa que le hace daño continuamente. En cuanto al sistema de sanación, obtiene más salud base y armadura cuando mueren oponentes a su alrededor. Esa habilidad de curación suena similar a la del trickster, que gana escudos cuando mueren enemigos cercanos, pero hay diferencia. Con el árbol de talento, puede aprender habilidades como llenar armadura a los enemigos que caen a su alrededor, por poner un ejemplo de los distintos modos en los que puede variar su sanación. En definitiva, el Devastator está diseñado para ser un tanque robusto en primera línea de combate. Eso lo demuestra con cuatro de sus ocho poderes que se han desvelado. Con Gravity Leap, salta y se desmaterializa convirtiéndose en grava. Esto le permite escapar del campo de batalla. Si vuelve a usar la habilidad, puede lanzarse en picado hacia los enemigos causando mucho daño. También puede utilizarse para interrumpir las habilidades de los enemigos más poderosos. Reflect Ballets es un escudo que bloquea las balas que le disparan. Cuando se acaba el tiempo de uso o cuando activa de nuevo la habilidad, devuelve todos los disparos atrapados por el muro. Impale hace que salga una estalagmita del suelo que daña a un enemigo. Si el ataque lo mata, lo empala. Hay siete modificadores de este poder en el árbol de talentos y en el equipamiento que se puede conseguir. Por ejemplo, se puede hacer que la habilidad afecte a varios enemigos. Con Endless Mask, lanza un obelisco con poder gravitatorio que atrae a su centro a los enemigos cercanos como si se tratara de un agujero negro. Es fácil apreciar los combos que pueden surgir combinando esta habilidad con sus otros poderes y con las magias de las demás clases. El Devastator puede personalizarse con el árbol de talentos dedicando puntos a tres ramas distintas. Vanquishar está centrada en el combate cercano. Warden convierte al personaje en un contundente tanque con bonificaciones de salud, armadura y resistencia. Y con Seismic Shifter, Septu mueve el combate a medio alcance y el uso de habilidades de daño continuo. Y antes de entrar en el cooperativo, repasemos el Tecnomancer. Es la cuarta y última clase, centrada en los ataques a distancia y en el uso de la tecnología para acabar con los enemigos. Aunque no han entrado en detalles, han asegurado que tiene la mejor habilidad de sanación de las cuatro clases y han mostrado en el gameplay tres habilidades. Una mina de proximidad que también puede utilizarse como una granada, un potente y lento lanzar cohetes y una contundente torreta. Es un personaje que puede valerse por sí mismo con los talentos adecuados, pero que en el vídeo mostrado brilla al combinar sus poderes con las magias de contención del Trickster y del Piromancer. La misión usada para ejemplificar el modo cooperativo sigue un molde tradicional en un juego de disparos. Pero cumple su propósito en mostrarnos cómo se pueden y se deben mezclar las habilidades de las distintas clases. El objetivo es avanzar a través de un campo de batalla en una colina atrincherada para conquistar un búnker. Aquí se ve cómo el combate, a pesar de usar armas a distancia, es siempre muy cercano, sucio y muy rotundo, incluso con el Tecnomancer. La pantalla está siempre llena de explosiones, de efectos mágicos o de las dos cosas. En cuanto a la cooperación, en el vídeo se muestran varias escenas que ejemplifican la importancia de las energías. En una de ellas un personaje congela momentáneamente a varios enemigos para que otro los pueda freír a tiros. En otra secuencia, el Piromancer atrapa enemigos que son fulminados gracias a las torretas colocadas por el Tecnomancer. Los enemigos más fuertes y grandes son esponjas de balas. Requieren el uso de las habilidades y coordinación entre los jugadores para acabar con ellos. También se aprecian situaciones muy tensas, como cuando un jugador cae en una batalla repleta de enemigos y los otros dos se tienen que coordinar para levantarlo. Uno usando el escudo para atrapar las balas y el otro cubriéndose a la vez que lanza magia. People Can Fly es consciente de que su juego pide jugarse en cooperativo, pero también es una aventura con mucha importancia de la trama. Los jugadores podrán invitar amigos a sus partidas en cuanto hayan completado el prólogo. Habrá libertad para entrar y salir de las partidas de amigos y desconocidos, sin importar el nivel, si has jugado antes con esas personas o si has llegado a ese punto de la historia. En el caso de que la trama esté más avanzada en una partida a la que el jugador va a entrar que lo que él ha conseguido en su propia campaña, el juego mostrará una advertencia, puedes encontrarte de tripes argumentales. En la próxima semana conoceremos más detalles de Outriders, como el funcionamiento del contenido final del juego y los detalles del Tecnomancer. Cada vez está más cerca la fecha de lanzamiento prevista para navidades, cuando el juego estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store. El año que viene llegará también a Google Stadion.